hola amigos qué tal excelente día espero y estén disfrutando de la vida voy saliendo bueno vamos saliendo de la ciudad de toluca y nos dirigimos a la ciudad de méxico estoy trabajando me autorizó mi principal grabar este vídeo el objetivo de este vídeo es para darle las gracias ya que hemos ido creciendo en nuestro canal en su canal ya llevamos más de 500 seguidores estoy muy contento la verdad que gracias a ustedes me he inspirado y he ido grabando una serie de vídeos con diversas temáticas en donde pues quiero aportar quiero mostrar algún conocimiento y conocimiento de ustedes claro desde luego pues vamos a seguir trabajando les deseo excelente día cuídense mucho sigan gozando y disfrutar la vida se despide como siempre su amigo jorge cruz desde la salida de toluca bye